¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Ya! ¿Qué pasó, Jorjito? ¿Eh? ¿Qué pasó, Jorjito? ¡Qué bueno que Jorjito tiene muchos amigos! ¿Jorjito? ¡Qué pedo! ¡Qué pedal! ¡Qué hi-hice! ¡Qué rollo! ¡Qué pedo, pinche Pablo! Se pasó de soledad. ¡Exactamente! ¡Wen, te ponías a dar patadas y golpes al aire! ¡Ah! ¡Me amenazas! ¡Wen, ahora todos se entienden los memes en inglés! ¡Ahora todos quieren llamar la atención! ¡Bud, tú los haces en árabe! ¡Y no, ya, ya, no sé qué tú! ¡Eh, eh, la tuya! ¡Carla, préstame tus colores! ¡No tengo! ¡Maldad! ¡Maldad! ¡Es maldad pura! Yo diciéndole a mi madre, la chía que me gusta. Ella es una princesa. Y tú eres un ogro. Eso es algo que ninguna posi me podrá cambiar nunca. ¡Cuando estás feo! ¡Cuebra de aquí, criatura repugnante! ¡Pero tiene buenos sentimientos! Es que mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy. Y dice que si quieres ir con ella al baile de graduación... ¡Buen, eres feo! ¡No mames, qué asco! Pero sexy... Es que mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy. Cuando le invitas una hamburguesa a tu novia... ¡Bud empieza a comer con tenedor y cuchillo! Mientras que tú comes con la mano, chusco. Ella es una princesa. Y tú eres un ogro. Eso es algo que ninguna posi me podrá cambiar nunca. Cuando el profe pasa lista... Pero hay más de tres con el mismo apellido... ¡Buen, yo, 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 yo! ¡Buen, uy, uy, uy! ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Buen, oy, oy, uy! ¿Qué siente? ¿De qué me perdí? Espérenme. ¿Es una broma punk? Ya no compraré tonterías. ¡Rosy, me agrada este chico! Traje de burrito para bebé. ¡Su puta madre, toma todo mi dinero! ¡Guapo! Yo igual. Te amo. Tienes razón. Mejor nos casamos. Hola, señor Turner. Soy yo, el señor Turner. Mujeres que tengan esposo y novio al mismo tiempo recibirán apoyo económico del gobierno. Ah, caray. Eso sí me interesa. Otra mamá cuando le responden feo. Mi mamá cuando le respondo feo. ¡Corre, perra, corre! Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100%? ¿Estás escuchando? Sí. ¡Oy, oy, oy! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué rollo! ¡Qué pedo! ¡Pinche Pablo! ¡Wen, eres feo! ¿Vos traes ropa Gucci? Es que mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy. ¡Mamá regañándome! Cinco minutos después. Sí. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Este conductor fue detenido cinco veces por la policía por tener esta pintura en la parte trasera de su camioneta. ¡Ah, caray! ¡Ya! ¡Qué original! ¡Qué sádico! ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden. El Michifus. ¡Oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mira esos músculos, papu! ¡Cielos, qué macizo! ¡Pues, ala! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ya he hecho lo de mierda! Cuando tu mamá te dice que si te portas bien, te comprará un juguete. Él no cree que eres buena actriz. El pasillo de tu casa. El pasillo de tu casa cuando tu mamá te dice, pasa que no te voy a hacer nada. ¡Oh, Dios! ¿Qué significa? ¡Peligro! ¿Lo vieron bien? ¡PELIGRO! ¿Y tu país es seguro? Que la fuerza te acompañe Gerardo Noriega Gerardo Cirega ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¿Qué? David, ayúdame Me puse mi celular en coreano Es otra señal de que su hijo es un pendejo Mátelo antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad Noticia Un cangrejo se come los ingredientes de la sartén Mientras lo están cocinando Eso sí es The Gunsters ¿Sabías que el mundo es plano? ¿De qué estás hablando, mo? ¿De qué hablas? El mundo es redondo, tontito Pero tú eres mi mundo Oh, qué lindo Oye, espera, ¿qué? Excelente trabajo, Parker Sigue así ¿Conoces a alguien que se enoje por todo? Pues claro que lo conozco Soy yo Cuando le digo mi edad Y me dicen que tengo cara de menos Cuando me enfermo Ir al médico Esperar curarte solo o morir Cuando me mandan por el refresco Y regreso con mi ex No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso, imbécil? Cuando me preguntan ¿Cuándo me voy a poner a estudiar? Esa es una excelente pregunta En 10 minutos En una hora En cuatro horas En seis horas Mañana La semana que viene El siglo que viene ¿A la qué? De verdad, las cosas como son Cuando tienes más de 20 años Y aún te dejan pegarle a la piñata Todavía soy digno Cuando ves a tu cruz bien peda Y vomitada ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? ¿Eres... Diferente? Cuando te haces amigo del de la tienda Rosy, me agrada este chico Y no te hace descuento Conejito nace sin orejas Y su dueña le hace unas Ay, qué mujer tan noble Desinteresada De veras que nos ayuda Me recuerda a mujeres igual de nobles Como María la del barrio María Mercedes Marimar Señor, esas son la misma Yo nací sin cuernos Y mi ex me los puso Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Mi novia Señor, qué suerte tienen algunos Algunos centímetros más tarde Broma gay con look a mi novia ¿Qué está pasando aquí? En mi propia casa Pablo Lorenzo Seis horas después Me terminaron Chao Feministas exigen que los huevos Los pongan también los gallos ¿Qué? Atención neo-neoyorquinos No actúen como estúpidos Conseguir novia es difícil Pues sí, güey No mames O yo soy muy feo No, 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 no Bueno, sí Le voy a escribir Y voy a borrar el mensaje Solo para que me escriba Y me pregunte Qué le puse Y así hablar Y enamorarnos Madres, qué pedo Oye, qué patatas tiene tu perro Oh my god Es mi novio When tu novio te escribe Para terminarte But luego te dice Que se equivocó De chat When tu mamá te manda a comprar Pero te da exacto Para que no gastes el cambio When tu mamá te dice Que si le dices Quién se comió las galletas Te va a dar una ¿Ya ves, baby? Esas sí son ofertas Y dices que fue tu hermano Sorry, Tommy This is Vice City This is business Wey, eres uno de los primeros En ser rechazado Wey, eres uno de los primeros